Bueno, aunque ya me ha presentado, simplemente deciros que soy fundador de Izeo de Esteria, que es una agencia de marketing digital de aquí de Vigo. Y bueno, llevo bastantes horas dando la chapa por un montón de sitios. Y bueno, en WordPress la verdad es que llevo también bastante tiempo. Estuve viendo en mi perfil de WordPress.com echando hacia atrás en el tiempo y encontré mi primer experimento con una página de WordPress el 27 de febrero de 2007. Y ojo, ha pasado el tiempo. Son bastantes años ya dándome de cabezazos con WordPress e incluso dando formación de WordPress y montando un montonazo de proyectos. Con lo cual, lo primero que querría hacer, aparte de que esto se verá bien, es agradecer a la comunidad de WordPress, a Carlos por organizar este evento, por invitarme a compartir las reflexiones que tengo con vosotros y que dure muchísimos años. más, ¿no? Estos eventos que están, están también. Esto es como el fútbol, ¿no? Esto se descuenta del tiempo, ¿no? Dale a visualización pantalla completa. Ah, es que es Chrome. ¿Podemos intentar arreglarlo un minuto para que quede bien? Sí, sí. Bueno, las palomas. Como toda buena charla, la primera parte es una parte donde voy a poner un poquito de contexto acerca del entorno en el que nos movemos. Luego ya llegaremos a las palomas, de verdad, os lo prometo. El contexto en el que quiero que nos ubiquemos mentalmente es en el de las redes sociales. El uso que a día de hoy se hace de las redes sociales. Porque estamos hablando de palomas, pero estamos hablando también de engagement, ¿vale? Ya sabéis, el famoso engagement por el que todos nos pegamos, ¿no? Quiero que mis publicaciones, que mi contenido llegue a más gente, ¿no? Es un poco lo que todos buscamos, los que nos dedicamos a la comunicación para nuestras publicaciones y a nuestros clientes, ¿no? ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos un escenario en el que la media de uso de redes sociales diaria es de dos horas veintitrés minutos. Yo no sé si podéis levantar la mano los que pensáis que echáis más de ese tiempo en redes sociales al día. Pocas manos me parecen. Vale, bien, bien, bien. No tengáis miedo, ¿no? Bueno, la media es dos horas veintitrés. Me la sé de memoria, ¿eh? La puedo hacer sin presentación porque me parece que esto está... Sí, la verdad. Bueno, el caso es que echamos más de dos horas veintitrés, ¿verdad? Yo por lo menos sí. No soy una persona que me considere tan enganchado a las redes sociales como una persona de dieciséis, diecisiete o dieciocho años, ¿no? Que seguramente esté muy por encima de la media, ¿no? Y normalmente cuando estamos en redes sociales lo que hacemos dentro, no sé vosotros, pero hay una estadística que traigo ahí que os prometo que está ahí. Seguramente ahora empiece a actualizar Windows o algo similar, ¿no? Durante tres horas. Que dice que la mayor parte del tiempo que estamos en redes sociales lo que queremos hacer es contactar con amigos y familia. Entiendo que, bien, encaja con lo que solemos hacer. La segunda cosa que más habitualmente hacemos en redes sociales es buscar información. Y muy abajo en la gráfica aparece un dato que es conectar con marcas, ¿no? O sea, me imagino que vosotros cuando os conectáis a redes sociales lo último que queréis es que os salga un anuncio o que una empresa maravillosa hable las lindezas de sus atributos, características y productos. Lo que queréis ver es si alguien ha contestado al grupo de si hay pista para echar la pachanga de futbito o si tu prima va a venir a cenar contigo esta noche, ¿no? Que es habitualmente lo que estamos haciendo. Lo que hacemos además es utilizar mucho las redes sociales para llenar huecos libres. Me imagino que os habréis encontrado más de una situación de espera. Pues en una sala de espera, en la puerta del gimnasio para acceder a zumba o lo que sea. Seguramente el instinto que tenéis más habitual es el del pistolero, ¿no? Cojo el móvil porque no soportamos estar más de cinco segundos sin ocupar el cerebro con algo. Y eso lo vemos con los pequeños, ¿no? Los niños, los adolescentes ya no tienen esa maravillosa costumbre de aburrirse que teníamos nosotros. El aburrimiento estimula la imaginación, la creatividad. Ahora cuando un niño tiene un rato libre, ¿qué hace? Lo llena con mierda, ¿no? Porque lo que consumen es absolutamente deleznable. ¿Cuáles son las redes sociales? Bueno, voy a ser muy crítico con todo esto a pesar de dedicarme a la comunicación, pero bueno. Las redes sociales que más tiempo se llevan son TikTok y YouTube. TikTok ya sabemos, bueno, el virus mundial, ahí eso sí que habría que hackearlo. Y YouTube, ¿y YouTube por qué? Porque se ha metido en los shorts, ¿no? Y al final se está convirtiendo también en una especie de TikTok de microinformación absurda para eso, ¿no? Y esto es lo que os decía, un poco muy poca gente nos conectamos, las estadísticas somos sumas de personas, ¿no? Para seguir a las marcas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un contexto en el que las redes sociales se están usando habitualmente para consultar contenidas tan interesantes como esto, ¿no? Pues el challenge de me cubro el cuerpo de cera corporal o un... Este es un tío, ¿esto lo conocéis? Derulo, Jason Derulo. Yo no sé, será requetonero o algo así, con ese nombre. Que puso una mazorca en un taladro y dijo, así la como más rápido y le saltaron los piños. Cojonudo. Me encanta verlo. O bueno, un bol de cereales humano. Estas mierdas, ¿no? Entonces, claro, yo luego tengo una agencia de marketing digital y voy con el discurso de planes de contenidos, inbound marketing, pero esto es lo que está haciendo la gente en redes sociales, ¿no? O os habrá salido estos días el vídeo del abuelito que gira la tortilla y le cae la tortilla encima, yo qué sé, esas mierdas, ¿no? Entonces, muy bonito todo, pero esto es el escenario en el que estamos, en el que además, con un embudo, nos están metiendo cada minuto, más mierda de esas, ¿no? Es absolutamente demencial que haya tal capacidad para generar tanto contenido de mala calidad, ¿no? Se generan, pues, 694.000 horas de vídeo, se ven en un minuto en YouTube, ¿no? Y ese es el estado de las cosas, ¿no? Además de todo eso, y como consecuencia, hay un estudio muy interesante que os animo a dedicarle 5 minutos a leer, de la UOC, que, bueno, recupera un dato de 2015, que es que la capacidad de atención del ser humano había bajado de 12 segundos a 8 segundos, mucho me parece, que consultamos el móvil más de 150 veces al día, pocas me parecen, eso es una vez cada 10 minutos, ¿vale? Entonces, a mí me parece que son más, no sé vosotros, pero seguramente, mira, Iñaki ya está con el móvil en la mano, bueno, alguno lo sacará, entonces durante esta charla, de media lo vais a sacar 3 veces, ¿no? Y el 81% de los jóvenes españoles sufre nomofobia, ¿sabéis lo que es la nomofobia? Es el pavor a no tener el móvil cerca de ti, y eso los jóvenes lo tienen, ¿no? Incluso algunos mayores, cuando nos lo olvidamos en algún sitio, no sé si es fobia, pero desasosiego sí que te genera, ¿no? Y tú, vía de conexión con el móvil, ¿no? Entonces estamos en un escenario donde el bien más preciado es la atención, ¿no? Hay, bueno, 3 economías, la discursiva, la cognitiva y luego la de la atención, como marcas, como comunicadores, como empresas, lo que estamos buscando es que la gente nos preste su poca atención. Recordad el contexto, 8 segundos de capacidad de atención, ¿qué le voy a contar? ¿Qué le voy a hacer? ¿Un copia y sesudo? ¿Le voy a hacer un informe de la hostia? O sea, estáis aquí porque la charla se llama, no sé qué, de unas palomas. Si le llamo políticas de contenidos en época, igual viene menos gente, no lo sé, ¿eh? Pero bueno, entonces estamos en un momento en el que la atención es el bien más preciado y es por aquello por lo que luchamos todos los que nos dedicamos a la comunicación, ¿no? El engagement medio de todo este entorno, pues, es en estas redes sociales, son datos ya de 2024, 7,76 en Facebook, sorprendentísimo, 5,7 en Instagram, 7,80 en TikTok. Eso quiere decir que, pues, de cada contenido que generáis, el 7, 6% de las personas interactúan con él. Esa es la lucha, ese es el reto. En este contexto de las cosas, conseguir, pues, que estar dentro de ese 7% de personas que, bueno, con algo que yo publico le llame la atención, ¿no? ¿Qué carajo tiene que ver esto con las palomas, no? Me pregunto yo. Bien, pues esto tiene que ver con un señor llamado Frederick Skinner, que no sé si lo conocéis, es un psicólogo que en los años 40, trabajando acerca del condicionamiento operante, hizo un experimento, un experimento en el que ponía una jaula, bueno, el experimento se llama la jaula de Skinner. Se hacía con ratas o con palomas, indistintamente. Lo que pasa es que, ¿qué tienen que ver las ratas con el engagement? No me parecía buen título, ¿no? Entonces, las palomas funcionan mejor. Entonces, en ese experimento, lo que hacía este descerebrado era, ponía unas palomas muy hambrientas dentro de una caja y tenían un botón, ¿vale? Cada vez que la paloma picoteaba en el botón, salía comida. Entonces, con frecuencia, le echaban comida, entonces la paloma aprendía ese condicionamiento operante de pico aquí, me sale comida. Estoy hambrienta, pico como sea, ¿no? ¿Qué pasa? Que a un número de interacciones, lo que hacía Skinner era, en vez de soltarle comida, no soltarle nada. Entonces, la paloma decía, aquí va mi picoteo de las tres y cuarto, pero no tengo semillas. ¿Qué coño pasa aquí? Sin embargo, seguía yendo, ¿no? Y al cabo de un tiempo, por eso digo lo descerebrado, lo que hacía era, en vez de comida o nada, les daba una descarga eléctrica. Entonces, al final la paloma, ¡chas! Iba ahí y picoteaba, porque seguía picoteando. Las palomas lo que hicieron fue seguir yendo a picotear, ¿vale? Porque tenían la promesa de una recompensa. El pasado les había enseñado que allí podía haber comida. ¿Podía darte una descarga? Sí. Podía no haber nada también, pero una vez tuviste comida y fuiste feliz, ¿no? Entonces seguías, ese condicionamiento operante trabajaba para refortar tu comportamiento, ¿no? Y para hacer que tú siguieras consumiendo y siguieras pinchando, siguieras cogiendo el móvil, siguieras jugando a un videojuego, siguieras haciendo ese comportamiento de condicionamiento operante. Este tipo de programa, pues luego se estudió en psicología durante muchos años. Esto se hizo en los años 30. Para, pues, mantener comportamientos a largo plazo e intentar, pues, repetición continua del comportamiento. Esto se aplicó en su momento, dado que no existía en las redes sociales, pues, a la ludopatía. Al estudio del comportamiento de las personas que son adictas. Eran adictas en aquel momento, pues, a apostar o a las máquinas, ¿no? ¿Por qué? Porque, oye, pues, si sigo jugando, en algún momento me va a tocar, ¿no? O si un día me tocaron 100 dólares, es posible, es que me tiene que volver a tocar en algún momento, ¿no? Somos palomas dándole al pico, ¿no? Aplicado al entorno que os he contado antes, en el que tenemos 150 veces de pistoleros sacando el móvil, consumiendo tíos con mazorcas en un taladro. Y como productores, que somos también de contenido propio, ¿qué es para nosotros la comida de la paloma? Pues, los likes, que de repente haya una notificación, pues, yo qué sé, pues, no sé, ya se sabe lo que le pasa a Kate Middleton, ¿no? O notificaciones, o una oferta, es que la app de scalpers ahora, desde, no, siempre estás como, ¿para qué cogeis el móvil 150 veces al día? Me pregunto, ¿no? ¿Pasa algo? Es más, si a Iñaki, que acabo de estar con el móvil en la mano ahora un minuto, le pregunto qué hora es, no tiene ni idea, ¿no? Y si miras tú la hora, dejas el móvil y luego te la pregunto, tampoco, ¿no? Entonces, lo cogemos ya casi como instinto, es una especie, somos palomas. ¿Qué pasa cuando no hay recompensa? Bueno, pues, el latigazo, el calambrazo, en nuestro caso, es el tiempo perdido, ¿no? Ese feeling time, que al final, pues, igual, hasta físicamente, ¿no? Después de estar dos horas scrolleando en TikTok, me dices, pfff, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿No? ¿Eh? ¿Puede ser que os haya pasado en algún momento? ¿No? Seguramente os ha pasado, ¿no? Entonces, estamos enganchados, ¿no? Somos como las palomas hambrientas, que queremos semillas, somos como personas ávidas de reconocimiento, que queremos likes en nuestra publicación, o queremos que nos recomienden el LinkedIn, o queremos que nos llegue una oferta, queremos que nos alimenten con cosas. Por eso siempre estamos alertas con el móvil en la mano. Y liberamos, pues, dos hormonas fundamentales, la dopamina de la recompensa y la oxitocina del placer, ¿no? Formando un hábito, que es ese hábito de estar permanentemente enganchados a ese terminal que nos conecta, no con la vida solo, sino con recompensas, ¿no? Y esas recompensas cambian para las personas. Igual no todos aquí tenéis una actividad muy fuerte en redes sociales que os haga estar pendientes de esos likes, pero los que sí publicáis cosas, seguramente muchas veces que cogéis, ¿no? A mí ya se me va la mano aquí a la izquierda, consultáis esos likes y demás. Y los que no, consultáis, pues, ¿qué puede ser esto, no? ¿Qué puede haber por ahí? ¿Qué nueva oferta viene? ¿Qué me dice Zalando en una notificación? ¿Qué me dice Scalper? ¿Qué me dice no sé qué, no? Entonces, ¿cómo podemos utilizar todo esto para aumentar nuestro engagement, vale? Ahora que ya os he puesto en un contexto que ya nos queremos dejar todos el móvil en casa y tirarlo a la basura, seguimos siendo marcas que queremos comunicar y que queremos llegar y queremos que el engagement aumente, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es ya no combatir el mind-lens scrolling, ¿no? Eso de estar constantemente scrolleando porque es algo que va a seguir sucediendo, salvo que venga la bomba o Antonio consiga hackear TikTok. Entonces, gente que sabemos que está sin motivación, que solo quiere pasar el rato, no quiere oír nada de tu marca, que está saturada de información y sin un esfuerzo cognitivo consciente, utiliza, pues, esos atajos mentales, ¿no? Ya conocéis todos, esos son los sesgos cognitivos, ¿no? Y aquí hay dos estados de la mente. Depende de los autores, pues, se llaman de una manera o de otra, ¿no? Hay cosas a las que reaccionamos en automático y cosas que nos cuesta más trabajo procesar, ¿no? Hay un ejemplo en el libro de Kahneman que son estas dos imágenes, ¿no? Si veis esta imagen, si las imágenes se pudieran oír, casi la estáis oyendo, ¿no? Os genera una respuesta... Seguro cada uno os estáis montando la película, ¿no? Hostia, no puse la lavadora o no sé, o joder, me pilló con otra o no sé, o lo que sea, ¿no? O me olvidé de su cumpleaños, ¿no? Eso es una respuesta automática. Habéis visto esa imagen y no tenéis que hacer ningún esfuerzo para que eso llegue a vuestro cerebro. Sin embargo, si os pongo esto aquí, todos habéis identificado que son números, que es una operación matemática, que debe estar en los... yo qué sé, ¿cuánto dará esto? No vais a dedicar ni un minuto en ni siquiera aproximaros. Sabéis que un millón no es y que cinco tampoco, pero... Salvo que yo os diga ahora, venga, os doy un minuto para hacerlo, no habéis dedicado esfuerzo mental a resolver la operación. Ni de coña, os lo digo. Pues esto es más o menos lo que pasa en nuestro cerebro cuando nos enfrentamos a una publicación, a un impacto de comunicación, ¿no? Decidimos si procesarlo, si nos genera alguna emoción o si requiere un esfuerzo cognitivo. Si requiere un esfuerzo cognitivo... ¿Para qué? Recordemos al principio, ¿qué hacemos en redes sociales? Pasar el tiempo, rellenar huecos. Me vas a poner aquí algo, se sudo en lo que tenga yo que hacer, 17 por 34, que por cierto son 578. Entonces, bueno, hay dos líneas de pensamiento en ese sentido. Una muy importante de Kahneman, que murió hace poco, Bole también. Y otra de Petty y Cachopo, me encanta, un tío que se llama Cachopo. Cachopo, es italiano. Ruta central y rato a periférica, que básicamente son la misma cosa, ¿no? Lo que os he contado ahora, que no os lo voy a repetir, porque dentro de poco me va a soltar el cartel Carlos, que me quedan cinco minutos. Entonces la paloma es lista, la paloma dice que me vas a dar Cachopo o semillitas, ¿no? Entonces tenemos que generar Cachopo, tenemos que generar esa tortilla rica, ¿vale? Tenemos que conseguir con nuestros contenidos que no tenga que pensar el tío que está del otro lado, badeando, que lleva dos horas y 23, escroleando, pasando el tiempo, mientras no le llama el médico en la sala de espera del centro de salud. Tenemos que hacerle sentir. Y una vez le hagamos sentir, igual lo podemos hacer razonar. Pero si le hacemos pensar de primeras, 17 por 34. O sea, se va a olvidar de nosotros. Muy fácilmente. Tenemos que buscar contenidos emotivos, que busquen mostrar visualmente el contenido de otra manera. Pues mira, yo ya esto sin mirar, ya sé que tiene que ver con el amor, con San Valentín. Tenemos que buscar contenidos visualmente atractivos. Pues, ¿qué freno tenemos hoy con la inteligencia artificial? Si yo no me tuve que buscar en Google imágenes una foto de una paloma decidiendo entre una tortilla y unas semillas, me la hice yo, en Big Journey. Si es que no hay ningún freno a esa información. Pues una campaña de fruta en verano, tal. O Edian, que quiere llegar a un público más urbano, pues te pone el tío de moda. O vicio, que bueno, vicio son la leche, comunicando. Me imagino que ya los habréis visto, ¿no? Pues parece de verdad, pues pone una tía que es igual que Leticia, comiéndose una... ¿Vale? O Snoopy derretido, la policía diciendo que hace mucho calor. Son formas de comunicar que generan una reacción instantánea cuando te enfrentas a ella. ¿Vale? No son formas que te requieran de un esfuerzo cognitivo. ¿Vale? Contenidos. Pues vendo mochilas, ¿cómo las vendo? Pues no me hables de la mochila. Si es una mochila, ¿qué puede hacer una mochila? ¿Cargar tu móvil? Vale, bien, si ya la hacen todas, ¿no? Véndeme la ruta. O Jux, véndeme que mis zapatos son artesanos, no me lo digas. Enséñame a las tías que hacen mis zapatos diciendo que hacen mis zapatos. O Leroy Merlin, que lo hace muy bien en Inbound, ¿no? Vende las cosas más aburridas del mundo, pero te las vende muy bien, porque te hace tutoriales, vídeos. Te habla de tu preocupación. No te vende una bisagra o una cerradura. Dice, ¿quieres que tu casa esté segura? ¿Quién dice que no a eso? Después de ver la charla de Antonio. Todo el mundo quiere que esté segura tu casa, ¿no? Entonces, dicho todo eso, y ya para ir cerrando, os voy a dejar tres o cuatro pautas, pistas, de cómo podemos utilizar o cómo podemos aplicar este conocimiento para intentar activar esa respuesta menos racional y más emocional. Podemos hacer contenidos que traten la gamificación, ¿vale? Podemos gamificar en cierta medida la respuesta de nuestros usuarios. ¿Por qué? Volvamos a las palomas. Si ofrecemos un feedback positivo instantáneo, pues la paloma ya dice, ay, ya tengo aquí mi recompensa, ya está contenta, va a volver, ¿no? Entonces generamos esa, embarcamos al usuario en un viaje. Podemos darle recompensas, baches, logro, podemos darle al usuario la sensación de recorrido que lo va a fidelizar con nuestros contenidos. Podemos hacer, y muy relacionado con esto, programas de fidelización, ¿vale? Que también ayuda a premiar a los usuarios o a los clientes por comprar en nuestra plataforma, por consumir nuestros contenidos o incluso lanzar promociones exclusivas que hacen que tengas mucho más recompensa por ser cliente de una marca, ¿no? Podemos aprovechar el newsjacking, ¿sabéis lo que es el newsjacking, no? Pues cojo una noticia de actualidad, me subo a ella, genero un contenido para que la marea que arrastra toda esa comunicación, pues yo la pueda utilizar para hacer cómo se relaciona esto con las palomas. Estoy generando contenido de sorpresa, de actualidad. Cuando cojo el móvil y tal, pues todo el mundo hablando del Evergreen que está encallado y de Satranques Jaén, que se merece un monumento, poniendo a su camión de Satranques Jaén sacando el Evergreen allí del canal de Panamá. Maravillosos, ¿no? O bueno, o lo que hicieron 20.000 millones de marcas a la sombra de la campaña de Cabreiro A, bueno, de Fonte Celta, fijaos, ya le llamo la campaña de Cabreiro A, era de Fonte Celta, ¿no? De putos modernos, ¿no? Contenido ágil. Si en los primeros tres segundos, y esto lo voy a cambiar a dos o a uno, si en el primer segundo no has captado la atención, estás fuera. Es que es muy fácil que el usuario se te vaya. Pensad, volvamos al principio, dos horas y media al día haciendo así. ¿Por qué voy a ver tu contenido? Pues dame una imagen, dame un texto, dame una sensación, dame algo que me enganche en quedarme a ver el resto. Por eso muchos vídeos, pues empiezan con una música muy fuerte, ¡pum! ¡Hoy vamos! Intentar que te quedes, ¿no? No sé si conocéis los vídeos de MrBeast o este tipo de gente que hace este tipo de contenido. Este ejemplo me encanta, pues una cuenta de un cliente que montamos hace poco el TikTok, cero seguidores y el vídeo lo creamos de tal manera que tiene veintitantas mil reproducciones ya. Y era el primer vídeo de la cuenta, bueno, vamos a ir abriendo TikTok. ¿Por qué? Bueno, pues porque mete el contenido al principio, la casa tiene una forma singular y la gente se queda y lo ve. En primera persona, eso es también importantísimo. ¿Vale? Generar contenidos relatables, ¿vale? Si consigo que el que está del otro lado con la babilla esperando la cita médica se identifique de alguna manera con lo que yo estoy contando, voy a aumentar ese engagement. No he dicho nada nuevo, ¿a qué no? Pero ¿cómo lo podemos convertir eso? Pues oye, en vez de presentarme tu maravillosa colección de corbatas en un vídeo super currado con Premier que me ha costado no sé qué, coño, saca al CEO de la empresa y dice, pues mira, esta es la colección de este año. O háblame de por qué tengo que estudiar filología. O sácame a clientes hablando de por qué mi solución es cojonuda, ¿no? Son caras, caras. Yo siempre digo, ¿verdad? Carlitos que lo digo. Caras, sacad caras, ¿no? Porque es lo que más va a hacer. Interacción. Y esto es una mezcla, este ejemplo de interacción y nishjacking, ¿no? Alguien gana el rosco de pasapalabra, a ver si tú lo hubieras ganado también, ¿no? Cojonudo. ¿Vale? La interacción es quizás lo más importante. ¿Qué tenemos que intentar conseguir aquí? Quizzes, concursos, nishjacking. ¿Por qué? Porque también esa interacción pasada va a generar interacción futura. Ya sabéis cómo son los algoritmos. Seguro que aquí alguno cuando dé un anuncio de colchones y le da sin querer, ¡mierda! Mi vida van a ser colchones durante dos semanas, ¿no? Entonces ya sabéis que si yo interactúo con un contenido, pues el algoritmo aprende de esa interacción mía y estoy atrapado. Porque durante un tiempo todo va a ser eso. Pues utilizarlo en vuestro beneficio. Dar contenido que estimule participación de tal manera que la gente comentando, compartiendo, dándole a me gusta, al final pues diga, oye, la siguiente. El algoritmo te lo va a mostrar porque entiendo que esta marca te genera algún tipo de interés. El copywriting es fundamental también. Claro, yo en cierto modo me siento cómplice de estupidizar a la población general también en este sentido, ¿no? Pero fijaos que todo lo que os estoy diciendo, un minuto, Dios mío, todo lo que os estoy diciendo es ser cómplices de esta basura. Pero bueno, claro, es que al final el usuario no va a leerse nada que tenga más de tres líneas. Pasa mucho en las empresas de comunicación que cuando pensamos un copy, como estamos con la perspectiva del cliente metida en la cabeza, generamos un copy súper sesudo que yo muchas veces digo, que no se lo va a leer nadie. Resúmemelo, dime de qué va, luego ya lo engancharemos. Entonces bueno, os lo dejo aquí, no me da mucho tiempo de explicar la matriz TEP, la matriz exclusiva TEP, pero bueno, son recomendaciones que os quiero hacer a ellos. Series de contenidos, la paloma, es que cada viernes estos tíos hacen resumen de tal, es que cada lunes la agenda, es que cada X tiempo me hablan de conceptos gourmet, pues voy a hípico para mi semillita, dame contenido, dame contenido, ¿no? O sorpresas, la pepita que hace poco hizo, oye, si hoy, porque sí, vienes a alguna de nuestras pepitas, te invitamos a un mini brownie, ah, es que soy la paloma que cogió el móvil la vez 137 del día y le salió un premio, ¿no? Pues eso, ¿no? O pues una promoción por georreferencia, ¿no? Estoy cerca de un Sephora, me ofrecen una promoción. Bueno, conclusiones, tengo el minuto de las conclusiones. Entonces, bueno, vivimos en la era de la dispersión, el oro de esta generación va a ser la atención, ¿no? Que seamos capaces de atraer la atención de esas personas. Y los usuarios van a reaccionar a estímulos de recompensa o de sorpresa o de identificación con el contenido. Por eso los contenidos que tenemos que hacer tienen que intentar estimular eso, como las palomas. Tenemos que darle semillitas, darles recompensas, darles contenidos de sorpresa, darles contenidos con los que se puedan identificar. Y paro ya porque, bueno, es redundar en lo mismo y ya no me queda tiempo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? Ah, bueno, espera. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Intento ser rápida. Nos hablas, pues, de impactar y de captar esa atención, pero cuando todos los que anunciamos o estamos online estamos trabajando sobre las mismas líneas, mismos tipos de impactos, pues, con textos, sonidos, personas, ¿cómo diferenciar? Diferenciar. O sea, ¿cómo mi marca de agua se va a diferenciar? Yo al final ya no sabía cuál era Fuente Celta, cuál era Cabreiro A, cuál era la siguiente agua, que ya ni recuerdo el nombre. Todas eran X por putos modernos. Bueno, ahí lo... Entiendo que... ¿Se me oye? Entiendo que lo que hay que hacer en cada caso, que es lo que se hace siempre, es analizar el entorno competitivo, ¿no? Y siempre vas a tener competidores fuertes en cualquier sector. Yo lo que haría en ese caso es intentar diferenciarme por aquello que los otros no cubren. Aquí nos vamos a mucha pauta, ¿no? Gamificación, interacción, cuises, concursos, primera persona. Si lo están haciendo todo es que tienes un tío en tu sector que está tirando de una comunidad. Hay una frase ahí que no me dio tiempo a leer, pero que es súper interesante, que es una... Scott Jarvis, que escribió un paper en el que contaba una experiencia que tuvo con Mark Zuckerberg. Le preguntó al principio de Facebook, oye, ¿cómo puedo hacer para crear una comunidad? Y le contestó Mark Zuckerberg que las comunidades no se crean, ya existen, ¿no? Lo único que tienes que hacer es localizarlas y darles lo que quieren, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que tienes es un tío que está tirando y apelando a una comunidad que te está haciendo un favor, ¿no? En cierta medida, ¿no? Pero seguramente no haya un tío que lo esté haciendo todo bien, ¿no? Salvo que me digas que estás compitiendo con Leroy Merlin, con Holder, con... Pero son unos mercados ya, pues, muy competitivos, donde todos vais a estar al mismo nivel y las diferencias van a ser nimias. Pero en el resto de... no hay tantos líderes. Hay muchísimo hueco para la mejora, yo creo, todavía en ese sentido, ¿no? Bueno, como no vamos un poco mal de tiempo, cerramos las preguntas y lo pilláis en el café. Y le preguntáis más.